Eiza González sigue causando polémica con sus sensuales atributos que provocan en sus más de 4 millones de seguidores de Instagram olas de furor y candela. La fama de Eiza aumentó debido a las incontables cirugías que la joven se realizó que, sin duda, la han convertido en un milagro del bisturí, pues en comparación con la apariencia que mostró el Lola, érase una vez González no se parece en nada a la de la telenovela juvenil. Es por ello que la joven de 28 años se ha dado el lujo de presumir su apariencia en redes sociales. Recientemente Eiza regaló una candente fotografía que levantó los deseos pecaminosos de sus fans. En la imagen Eiza dejó muy poco a la imaginación pues mostró parte de sus senos que se asomaron bajo una ombliguera blanca en combinación con unos entallados leggings imitación mezclilla. La imagen le valió a la actriz más de 108.000 me gusta y más de 400 comentarios que en su mayoría halagaron la atlética figura de Eiza. Entre ellos destacan los siguientes, hola guapísima amiga y artista de corazón. Cada día estás más guapa. Eiza, que hermosa mujer eres una muñequita te ves linda. Seiz previamente Eiza ya se había animado a regalar selfies en las que mostró su unión con la tendencia no bra club que consiste en subir fotografías a la red donde las mujeres muestran sus prendas como playeras o camisas sin bra. Desde el principio, las imágenes de Eiza causaron controversia, algunos de sus seguidores felicitaron y adularon la imagen de la joven, mientras que otros la desaprobaron. Tal parece que la situación y los comentarios poco le importaron a la también modelo que volvió a repetir su hazaña con esta candente selfie que compartió el hoy alrededor de las 4 de la tarde horas. Con información de la neta noticias e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.